Para participar de un foro en el ámbito educa, primeramente debe tener en cuenta que existen diversos tipos de foros. El foro de novedades o avisos es de uso exclusivo de los docentes, por lo que usted solamente puede leer los avisos sin comentarlos ni generar nuevos temas. Otro tipo de foro muy comúnmente utilizado en las aulas es el foro de consultas. Para realizar una consulta, haga clic en el botón Añadir nuevo tema de discusión, si es que no existe otro tema relacionado a lo que usted desea consultar. Escriba el título relevante a lo que desea consultar y una descripción lo más detalladamente posible del problema. Adicionalmente, ingrese imágenes de capturas de pantalla para que los compañeros y el docente comprendan aquello que usted está consultando. Si requiere más opciones en el editor, haga clic en el botón Barra Togo y utilice los botones que necesita. Al finalizar su comentario, haga clic en Enviar al foro. Si usted desea realizar responder una consulta enviada por otro compañero, ingrese a la misma y elija el botón Responder. Escriba su respuesta y luego clic en el botón Enviar. Finalmente, si existen en el curso foros de trabajo, debe asegurarse de leer detalladamente las instrucciones. Ingrese al foro y una vez leídas las instrucciones, realice la actividad correspondiente. Este foro que estamos viendo es de tipo tema único o debate sencillo, por lo que usted no puede generar nuevos temas, solo responder al tema que el docente o la docente ha generado. Proceda de igual manera siguiendo las instrucciones detalladas por él o la docente y clic en Enviar.